Rami Bettié porque este año la inflación será menos de 20% la tasa máximo 25% y me dijeron que también el cambio del dólar está a 20 pero quizás hasta el fin del año 18 y así tres meses después empezó a aprender la economía real que no aprendí en todas las universidades como los envié en Suiza, Francia, Polonia, Canadá no sirve a nada y la buena formación está en Argentina ahora podría hablar una hora si quieren de la relación entre el dólar, la tasa, el elba, el otro, todo pero no voy a hablar de este durante esta cena voy a hablar de antes de todo de esta provincia, de esta ciudad Tucumán porque hace tres días estoy recibiendo mensajes por WhatsApp bienvenido a Tucumán la gente que no conozco realmente pero me desea la bienvenida en esta ciudad me invitó a comer y la comida es espectacular realmente y antes de la cena también comen mucho y ahora hay la cena no, es una ciudad realmente con una gente muy amable fui en el centro de San Miguel un centro mágico con joven con gente muy amable con la sonrisa fui en las tiendas tenemos cuatro tiendas Carrefour todos los cajeros y cajeras tienen la sonrisa sin formación no necesitamos decir por favor, mostrar la sonrisa al cliente no, la tenemos realmente del corazón en esta ciudad y es la primera vez para mí que estoy en esta provincia en esta ciudad pero voy a volver seguro porque siento algo diferente con Tucumán realmente yo tengo experiencia en varios países yo trabajé en Francia, Polonia, Turquía, Romagna, Taiwán y me dijeron si eres exitoso en esos países entonces ahora debes mostrarnos tu capacidad en este país que es Argentina dijo sin problema y acepto el desafío y cada país trató realmente es importante de aprender el idioma local para comunicar con la gente con los clientes los equipos y esto que estoy haciendo ahora de aprender el español argentino también más de Buenos Aires con el acento de Buenos Aires porque mi profe es de Buenos Aires y mi misión cuando llegué en el país me dijeron para esta empresa de 19 mil personas tenía tres semanas para decir si debemos cerrar irnos o seguir tres semanas una decisión no es fácil realmente y llegué en enero en el 22 de febrero mandó un mensaje por WhatsApp también que mi recomendación es de seguir en Argentina ¿por qué seguir en Argentina? lo vi inmediatamente con mi experiencia en varios países que hay algo diferente en este país y lo digo con el corazón ahora en la fundación habla de libertad esto que necesitamos en mi empresa esto que los argentinos quieren todos hablamos de federalismo para mi es trabajar juntos trabajar como un cuerpo unido esto que necesitamos en mi empresa esto que los argentinos quieren también entonces para mi me pareció muy claro que debemos seguir y quedar en el país durante varios años cuatro o cinco años últimos perdíamos mucho dinero muchísimo realmente el accionista me dijo no puedo continuar entonces tenemos dos opciones seguimos o salimos y ahora con el plan de acción del cambio que estamos haciendo con los básicos realmente con libertad con federalismo para mi trabajar juntos entre las 19 mil personas en la empresa puedo decir hoy quizás la primera vez que voy a decir que este año nuestra empresa va a seguir y va a ganar una rentabilidad este año y es una muy buena noticia para nuestros proveedores clientes y también para todos los socios empleados en mi empresa entonces si en mi empresa podemos hacerlo en ocho meses nueve meses es porque tenemos una gente en este país que tienen la capacidad con una cultura con una educación con una determinación muy muy fuerte y tenemos todo para para tener éxito y vamos a a lograr a lograr y la última palabra porque no quiero hablar mucho ya hablé mucho están entretenidos todos te digo eh tres segundos muchas gracias por la invitación a esta cena por la recepción por la bienvenida por todas estas personas que conocí antes de de la cena y estoy a disposición si hay algo que pueda hacer para Tucumán para esta federación para esta asociación fundación si si hay algo que podemos ayudar y también muchas gracias felicitaciones a todas las personas que ayudan para alcanzar más libertad más solidaridad trabajar juntos porque de esta manera vamos a mejorar la vida de todos los argentinos muchas gracias a todas gracias a todos gracias a vos Rami vas a recibir un reconocimiento un saludo que no 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 no